Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelve a tener, no me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que no te pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin ti Vuelve a tener No me lastime No me lastime Cómo debo hacer Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin ti Vuelve a tener Vuelve a tener Vuelve a tener No me lastimes No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio Ciencias de él 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 Ciencias de él